Tu sonriendo es la imagen en el cielo gris Las aves cantan y rigen silencio Mi canto lo oculto Tus ojos cerrados Perfume primaveral La brisa me pega, te abrazo Y me refugio en ti Y es que no es justo No quiero olvidarme de ti Y es que no es justo No quiero olvidar lo que siento jamás 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 No brilla Tu sonrisa ligera Me sigue a donde vaya yo El mar suena lejos de instante Pero nunca he dormido Y es que no es justo No quiero olvidarme de ti Y es que no es justo No quiero olvidarme de ti 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 Y es que no es justo No quiero olvidar esto nunca jamás Jamás Jamás